Hola a todos, Uniminuto Laboral les da la bienvenida a esta feria virtual y quiere aprovechar este preciso instante para brindarles una información muy importante. Los invitamos a estudiar el técnico laboral por competencias en mercadeo en puntos de venta. Es tu oportunidad para que puedas adquirir habilidades y todas las herramientas necesarias en el área comercial, mercadeo, ventas y comercialización de productos, bienes y servicios. Te invitamos a que participes de nuestra comunidad universitaria para este segundo semestre del 2020. Bienvenidos.